Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿qué tal? Estamos en TV Radio Miami con todas las emisoras transmitiendo. Un saludo grande para todos. En este momento estoy transmitiendo desde Buenos Aires con un entrevistado muy especial, el licenciado Jorge Ambra, que es psicólogo, pero se dedica especialmente a hacer consultoría con empresas familiares. Y el tema que nos trae hoy es de muchísima actualidad, que es la antifragilidad. Y justamente le quería preguntar a Jorge, ¿qué es eso de la antifragilidad? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, gracias por el llamado, por el generoso llamado a Buenos Aires. Bueno, la antifragilidad es la incapacidad que tiene un sistema, cualquiera sea, vamos desde una célula hasta el universo, podríamos decir, porque el universo se acelera constantemente, la incapacidad que tiene el sistema para adecuarse y adaptarse cuando las condiciones del entorno cambian. Esto es en forma, esta es la fragilidad, ¿sí? La incapacidad que tiene el sistema para adecuarse cuando el entorno cambia. Y la antifragilidad es lo contrario, es la capacidad que tiene el sistema para, adquiriendo distintas alternativas y formas, adecuarse frente a los cambios, adecuarse hábilmente frente a los cambios, que no es lo mismo que la robustez, porque la robustez es resistir ante el cambio, que es otra cosa. La antifragilidad significa adecuarse aprendiendo, entonces adquirir una fuerza que antes que sucediera lo crítico, el sistema no tiene. ¿Y cómo se traduce eso que llamás sistema, no es cierto? Porque pareciera que fueran organismo, a la vida cotidiana, o cómo trasladás eso a la... Lo abstracto a lo concreto, digamos. Claro, lo abstracto a lo concreto. Lo concreto es que las empresas sufren los embates del cambio de entorno. Por ejemplo, en este momento sabemos que un montón de empresas están sufriendo un tremendo embate del cambio de entorno, y otras empresas están aprovechando ese cambio de reglas de juego, de existencia. Las empresas van pasando por ciclos evolutivos en sí mismas, pero por otra parte van sufriendo los cambios del entorno en el que les toca trabajar. Y si la empresa es excesivamente robusta, lo curioso es que en los últimos tiempos se han visto empresas muy robustas caer justamente, digamos, pesadas o atacadas por su propia robustez. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Itzman Kodak, cuando se hizo el cambio, digamos, de una empresa que en marketing se le llama gorilas de 360 kilos, porque duermen donde quieren, ¿no? Es decir, ¿de dónde duerme un gorila de 360 kilos? En la rama que él quiere, no te enfrentes. Itzman Kodak era una empresa gorila de 360 kilos. Cambió el entorno y de la química se pasó a la informática, claro, en lo que sería la fotografía. El gorila no lo pudo cambiar, y al no poder cambiar, bueno, hasta el vicio cayó, ¿no? Y como eso tenemos un montón de, en otro caso es el de Blockbuster, pero, pero, digamos, en el mismo entorno hay otras que florecen, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo conocí a Amazon como una librería. Nunca me imaginé que Amazon iba a ser lo que soy, ¿sí? Es decir, Amazon tuvo una capacidad antifrágil que no tuvieron otras empresas. Digo por poner ejemplos muy concretos. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esas empresas que lograron no solamente sobrevivir en la crisis, sino aprovecharse, aprender, transformarse y hacerse más fuertes, ¿no? Este es el gran tema de la antifragilidad. Y comentando, vos estás por dar un taller, ¿no? Próximamente. Sí. Los días 5 y 12 de mayo, por la mañana, de 9 a 13, vamos a dar un taller sobre la antifragilidad. Y justamente lo primero que vamos a explicar es qué es la antifragilidad. Y después, digamos, lo interesante de la antifragilidad es que no es una receta que viene dada. Bueno, haga tales cosas. Porque, digamos, dígame para qué se prepara como antifrágil. Entonces, nosotros vamos a dar una cantidad de alternativas tácticas. ¿Qué podría hacer una empresa la táctica A, la táctica B, la táctica C? Tenemos un set de tácticas para volver una empresa antifrágil. Pero la ejecución de la táctica en forma completa, la táctica en forma parcial, o la renuncia a esa táctica, es algo que tiene que hacerse a medida con la empresa. No es una cosa pret-a-porté. Decíamos, está hecho, póngaselo, que funciona. No es así. Digamos, el proceso de antifragilidad en la empresa es más un camino infinito que un destino al cual llegar. Y vos dijiste que una empresa, entonces, siendo robusta, ¿podría llegar a convertirse en una empresa antifrágil? De hecho, creo que es lo que tiene que hacer. Una empresa robusta no debe continuar siendo robusta. Lo que tiene, porque ofrece demasiado flanco. La empresa robusta ofrece demasiado flanco para ser debilitada, fragilizada. Lo que la empresa tiene que hacer es tender a convertirse en antifrágil. Que es justamente, por ejemplo, digo, por ejemplo, una empresa robusta normalmente es sumamente eficiente. Tiene una hipereficiencia. Esa hipereficiencia, de los años 90 hasta hoy prácticamente, se ha buscado la hipereficiencia, lo que le ha dado robustez a un montón de empresas. Pero lo que pasa es que la hipereficiencia, muchas veces, lo que la contradicción es que la hipereficiencia produce debilidades estructurales. Mientras el ambiente es continuo, la hipereficiencia funciona muy bien. Pero si el ambiente cambia, a lo mejor la hipereficiencia lo que hace es no tener respaldo. Entonces se necesita lo que se llama tácticas de redundancia. Los activos críticos tienen que ser redundantes. ¿Qué significa redundante? Yo no tengo un riñón, tengo dos. ¿Por qué tengo dos? No lo sé. Lo que hizo la naturaleza, pero me hace antifrágil. Porque con uno solo vivo. ¿Se ve? Pero un órgano vital lo tengo duplicado. Y tengo duplicado una cantidad de funciones de mi organismo que si no funciona una, funciona la otra. Incluso hasta el cerebro está armado de manera antifrágil en el sentido que si es herida una parte, el cerebro tiende a compensar la herida con la sobrefunción de otras partes. Qué interesante esto de vincular al organismo con otro organismo. Claro, incluso te diría más. La naturaleza está armada de forma antifrágil. Si no estuviera armada de forma antifrágil, ya la hubiéramos destruido. Hubiéramos destruido el planeta. Pero no lo podemos destruir porque es un tejido. La vida es un tejido muy complejo. Vamos sacando hilitos, pero no es tan fácil destruirlo. Porque es un tejido antifrágil. O sea, llevar este concepto de la naturaleza entonces a nuestra propia organización. Sí, te diría que la propia organización y a la propia vida. Porque los tiempos que nos avecinan también nos van a pedir tácticas antifrágiles para vivir. No solamente para las empresas, sino para las personas. Antes vos estudiabas de abogado, te ponías el bufé de abogado y trabajabas de abogado. Y qué bien, bárbaro. Ya hoy un abogado tiene seis maestrías diferentes en distintas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se busca tratar de ser más antifrágil. Es decir, si soy solo abogado, no tengo la misma antifragilidad que si tengo una maestría, además, en comercialización. Por ejemplo. ¿No? Sin darnos cuenta, también en nuestras vidas personales, muchas veces desarrollamos tácticas antifrágiles porque nos damos cuenta de que el mundo nos las está exigiendo. Tal vez no las hemos llamado así, pero lo hemos hecho. Lo bueno es tomar conciencia porque cuando uno toma conciencia de que se trata de una estrategia de antifragilidad, cuando tiene el concepto de antifragilidad lo empieza a ver en distintos aspectos de la vida humana. en las empresas, en las fundaciones, en los países, ¿sí? En los hospitales, en la vida propia. Qué interesante, qué de actualidad que es este tema, ¿no? Es este, para aprenderlo, para... Es como un pasaje, un proceso que estamos haciendo y que tenemos que concientizar. Este, bueno, te agradezco muchísimo, este, Jorge, Jorge Ambra, licenciado es el director del CAMS, que es el Club Argentino de Negocios de Familia, y es especialista en empresas familiares. Bueno, como el curso es por Zoom, digamos, la gente de cualquier lugar del mundo donde este programa esté, se puede conectar con nosotros, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Y cómo lo ubicamos? Buscando por CAMS. Por CAMS lo van a ubicar en la web, ¿sí? Club Argentino de Negocios de Familia. CAMS, Club Argentino de Negocios de Familia. Así lo ubicamos y vamos a dar con el taller de antifragilidad, desde cualquier lugar del mundo que esté. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Angie Roy, transmitiendo de TV Radio Miami, para todas las emisoras, les mando un saludo muy grande. Gracias. 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 Gracias.